agrega un poquito de vinagre de manzana a un poquito de miel y los resultados en las manchas el melasma y la piel serán increíbles así que acompáñame para esto estaré utilizando vinagre de sidra de manzana que nos ayudará por supuesto a limpiar nuestra piel nos ayudará con las manchas y el melasma así que vamos a agregar tres cucharadas de vinagre de sidra de manzana tiene que ser de sidra de manzana luego de esto para que no sea tan fuerte agregaremos cinco cucharadas de agua mineral cinco cucharaditas de agua mineral esto para que no sea tan fuerte en nuestra piel después agregaremos lo que serán por lo menos dos cucharadas de bicarbonato de sodio estas no serán las únicas porque en caso de que quede un poco floja la mezcla agregaremos otra cucharada más para dar un poco más de consistencia luego del bicarbonato de sodio que nos ayudará por supuesto a limpiar nuestra piel también nos ayudará con las manchas y por supuesto a destapar nuestros poros ayudará el bicarbonato de sodio en nuestra piel luego de poner el bicarbonato de sodio de haber mezclado unos segunditos vamos con el próximo ingrediente que serán dos cucharadas bastantes generosas de miel pura de abeja que también es un poderosísimo antioxidante que hidratará nuestra piel con esta mezcla que estamos preparando vamos a hidratar nuestra piel vamos a tratar las manchas y por supuesto vamos a limpiar nuestra piel a profundidad es una mezcla bastante buena para esas personas que tienen pieles con muchos granitos y para esas mujeres que tienen pieles con muchas manchas agregaré otra cucharada de bicarbonato de sodio para dar un poco más de consistencia y poder aplicarla de mejor forma vamos a mezclar bastante bien coméntame aquí debajo en los comentarios si has utilizado alguno de estos ingredientes para tu piel me gustaría saber cuáles han sido tus experiencias si has utilizado alguno de estos ingredientes y por supuesto es bueno saber de dónde son ustedes y cuál es el país de donde nos están mirando y si nuestros ingredientes se le conocen igual allá en su país es muy fácil de aplicar sólo tienes que con una brochita o con las manos poner en todo tu rostro sólo tienes que poner en todo tu rostro y masajear es bueno sólo hacer esta mezcla tres veces por semana para que tu piel pueda descansar los demás días y preferiblemente hacerla de noche dejar 30 minutos después del masaje y retirar con abundante agua tibia y por supuesto hidratar con una maravillosa crema del 1 al 10 que te pareció esta mezcla comenta